En posadas, para poder cursar una invitación, y por sobre todas las cosas también, explicar acerca de un evento que se desarrollará en los próximos días, 16 y 17 de octubre, en el Hotel Guaralí de Asunción, y se trata de la segunda edición del Congreso Internacional de Comunicación Política. Y ayer estábamos hablando con algunas personas aquí de la esquina, pero de otra provincia, y decíamos si la comunicación política es una moda o es una necesidad. Bueno, este Congreso es un evento anual que reúne a los mejores consultores y estrategas de la comunicación política de Iberoamérica. Tiene como objetivo abordar los principales ámbitos de estudio, y también se genera allí un espacio de reflexión y debate en torno a la comunicación, independientemente a qué ideología se pertenece, lo que se quiere es transmitir el conocimiento en base a la experiencia. En este segundo año, el eje temático del Congreso de Comunicación Política va a ser la comunicación de la gestión de gobierno. En Latinoamérica hubo cambios de gobierno en muchos países, y se presentan también elecciones ya el próximo año en otros países, como es el caso de Argentina mismo, ¿verdad? Entonces se abordará también todo lo que tiene que ver con una estrategia de campaña, la comunicación política de campaña. Se van a desarrollar en dos jornadas, 16 y 17, en el Hotel Guaraní de Asunción del Ciego, y está dirigido principalmente a autoridades políticas, autoridades funcionales, asesores de publicación, asesores de prensa, periodistas, estudiantes, universitarios del área de comunicación o del área de ciencias políticas, para de esa manera enriquecer ya en base a la experiencia de 24 consultores políticos internacionales que asistirán en esas dos jornadas de octubre en Asunción. Y recalcar también que es una oportunidad para los gobernantes, para que aquello que ellos hacen, su gestión de gobierno, sea visible y los ciudadanos lo visibilicen de la manera que ellos quieren que se visibilice. Que no quede solamente en que se gestiona bien, sino también parezca que se gestiona bien. Porque a veces los políticos pueden gestionar bien, pero si no lo comunican, eso no llega al ciudadano. Ahí radica la importancia también de que es un binacional favorable para que expertos en comunicación de Argentina en este caso, con Paraguay y con toda Iberoamérica, porque también me traen consultores profesionales de España, de México, de Perú, de Nicaragua, de más de 20 países. Creo que va a ser, ahí se nos declaró toda la... De 28 países. De 28 países, sí, sí, eso es. Entonces va a ser la cacicumbre del congreso más grande que vamos a realizar en Paraguay, la segunda edición en este caso. Y eso, de hermanarnos entre argentinos y paraguayos, mujeres, por ejemplo, profesionales de la comunicación, la gente que nos ve, que está en gestión de gobierno, gente que quiere ser candidato, para que sepan qué hacemos nosotros y de qué manera aquello que ellos quieren lograr sea más exitoso.